¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a usar nuevamente este Columbia, este piolín amarillo Y traemos este remolque, vamos a transportar unos paneles para hacer una casa Este remolque es la marca Alutrec Ah miren, es una marca de Quebec, Canadá, wow Manufacturero, especialista en semirremolques en aluminio, wow Dice aquí, trailers planos, especialistas, creadores, fabricantes, especialistas en trailers planos Camas planas como esta que traemos de la marca Alutrec Yo pensaba que era una marca gringa, ahorita que estaba viendo el mod pensé que era una marca de los Estados Unidos Pero pues resulta que es de Quebec, Canadá, wow También se le pueden poner rollos de aluminio Quería traerme rollos de aluminio pero no encontré la carga Así que nos vamos a llevar los paneles Y en un próximo video amigos, nos traemos los rollos de aluminio Estos que muy comúnmente nos podemos encontrar en la carretera Cuando, pues cuando vamos en carretera y nos encontramos aquellos camiones con remolques que están llevando rollos de aluminio Suelen llevar por lo general 3 o 2 Distribuidos en las diferentes partes del remolque Por ejemplo al frente, uno en medio y otro hasta atrás Supongo que son rollos muy pesados Son rollos creo que de lámina para fabricar coches Para fabricar las partes de la carrocería de los coches Esos rollos se los llevan por ejemplo a la Nissan aquí en Aguascalientes Y existen unas prensas gigantescas Que ejercen una fuerza de varias toneladas Aplastan la lámina y le dan la forma La forma de cualquier parte del coche Instantáneamente Una prensa aplasta el panel de lámina Y les da la forma De puerta, de cajuela, de techo, etc Supongo que lo hacen con unos moldes Imagino, ¿no? No tengo mucha idea De hecho hace como 2 años o 3 Fui a Nissan y me tocó ver eso Me tocó ver como vi la prensa y todo Así que pues más o menos Les digo que así es como se hace Vamos a hacer la maniobra para que nos carguen la merca Por cierto nos vamos desde San Luis Potosí Estamos en San Luis Potosí San Luis Potosí Nos vamos para Villanueva Zacatecas Ahí estamos Vamos a ver que tal quedó Uf, súper pegadito, eh Wow, súper pegado Ahí está Para que no se me vayan a caer los cargadores Y pues lo pusimos un poquito chueco Pero hay que le hagan Que lo acomoden Si se puede, miren Va a ser algo más o menos como esto Más o menos Estos son paneles ya prefabricados Para hacer casas Estos son los paneles que se usan En las casas de los Estados Unidos En Estados Unidos las casas son de madera O sea, literal Parece que es puro triple A Y pues algo de maderita en los contornos Pero, wow Y eso que son Y eso son Son más caras las casas en Estados Unidos Y eso que son materiales más ligeros O sea Eso no me lo explico Está muy raro ¿Quién sabe por qué Las hagan de madera, no? Y aquí en México Y pues en el resto de países americanos De concreto Bueno Supongo que en Canadá También han de ser igual que tipo Tipo Estados Unidos Muy bien Se nos hicieron las 10 de la mañana Vamos a encender esto Vamos a prenderlo rápidamente Ahí está Pues nada amigos Vámonos con el Columbia Que de hecho el Cascadia Tiene el mismo camarote El Cascadia nuevo También tiene el mismo camarote Y saben cuál también Que de hecho ya se los dije en un video El nuevo Western Star 49X También tiene este mismo camarote Fíjense ahí van a ver ¿Y por qué? Pues porque me imagino que Que la marca Western Star Pertenece a Grupo Daimler Y pues Mercedes Benz También es de Daimler Así que por eso Es que podemos encontrar También El volante Del Mercedes Benz Actros Dentro del nuevo Cascadia Y dentro del nuevo 49X Dentro del nuevo 49X El nuevo camión Western Star No sé si Daimler Posea Un porcentaje De Western Star Y que por eso Haya podido influir Que posea por ejemplo Un 50 60% De la marca O si sea ya De lleno Totalmente Daimler Dueño De todas Las acciones De Western Star Yo me imagino Que sí Imagino que ya Es completamente Dueño de la marca Y que por eso Literal Western Star Se convirtió En un Freightliner Literalmente Pero bueno Igual y también Usan Creo que motores También usan Detroit Diesel Igual que los motores De Freightliner Así que Pues el 49X Amigos Es un Cascadia De lujo Que por cierto El 49X Creo que Tiene algunas Configuraciones Pues más Para uso rudo O sea Como más Algunos motores Más potentes En algunas Configuraciones Viene con llantas Más grandes Y trae Especificaciones Sobre todo Para Para terrenos Como de tierra Como por ejemplo Terrenos forestales Este camión Al menos En su versión De día Está preparado Para eso Incluso Incluye un bumper Que es como Pues para Sobredimensiones Es como un bumper De uso rudo Que hasta Trae sus 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 rayas Negras Y amarillo Como de tipo Precaución Entonces Es como un Cascadia De lujo Pero En ciertas Configuraciones Es Más potente Como Adecuado Para Para trayectos Más rudos Meterse a trayectos De tierra Dentro del bosque Y Me imagino Que también Transportar Cargamentos Pues sí Un poquito Más Más Pesados Porque los Cascadias No van Para Para el nicho De mercado De cargas Oversize O sea Los Cascadias Son Pues básicamente Que solo para Cajas Y remolques Así como este Pero Remolques De sobredimensiones Eso sí Ya no Yo me imagino Que el western star Sí Depende de como Configures Y que motor Le pongas Y cuanto Cuantas libras De pie De torque Tenga En los Diferenciales Pero bueno Amigos Todo esto Se los estoy comentando Como yo lo creo Pero yo sé Que ustedes Saben todo Y lo que no saben Lo inventan Así que Ilústrenme Con su sabiduría Ancestral En los comentarios Matewala Saltillo Monclova Por acá Derecha Eso es Cinturón de seguridad Libramiento Oriente de San Luis Potosí Vámonos Vamos a meterle Control crucero A 90 por hora Ahí vamos Con los paneles Ah pues miren Si son paneles Igualitos a los que les mostré Paneles prefabricados Yo quería mostrarles Los rollos De aluminio Para fabricar coches Pero Lamentablemente No se pudo Vamos a frenar Porque aquí viene La curva Uy si trae retarder Si trae retardador Esto Muy bien Vámonos por aquí Por la derecha Retarder Retarder Frename por favor Ahí estamos Muy bien Uy viene coche Viene coche Ni modo Ya me aventé Híjole Me pone segunda En vez de cuarta Híjole Miren Ahí está Ahí agarro la cuarta Después de cuantos Intentos Pero bueno Muy bien Estamos ahorita Por Ah pues miren Apenas estamos saliendo De San Luis Potosí Vamos a pasar cerca De pinos Pinos creo que ya es Zacatecas Creo que si Me parece que si Ya es Zacatuercas Vamos a bajar Por aquí Por la derecha Con cuidado Con cuidado Porque Bueno vamos Ligeros 18 toneladas De hecho Me parece mucho Peso para esta Mercancía que traemos No parece que sean 18 toneladas Honestamente No Pienso que Será Todo esto Mucho más Ligero Pero Quien sabe Quien sabe Si ustedes No saben Menos yo Muy bien Bajamos Vamos a conducir Bien Hoy amigos Nada Nada parecido A la conducción De aquel viaje Con el El autobús De ejidales Creo que si El de ejidales Que grabamos Que Uff Una tragedia O creo que fue El de flecha blanca Ya no me acuerdo Pero en uno De esos videos Hubo un choque Mortal Ahí Horrible En uno de esos Dos videos De autobús Tuvimos Accidentes Mortales Híjole San Luis Potosí Todavía Estábamos aquí En San Luis Híjole Freno De retarder Ayúdame Por favor Freno De remolque Ayúdame Tú también Tú también Ayúdame Ahí está Entre todos los frenos Nos ayudamos A frenar El portable Híjole Híjole Espérate Espérate No te le vayas A pegar Mejor me freno Al cien No le quiero pegar Avientate 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 Ya estás en medio Dale 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 Yo también Yo también Me aviento Uy Me pone Segunda En vez de cuarta Híjole Vamos amigos Sube Que vas bien ligero Food products Products only Solamente Productos Alimentarios Alimentarios Que producto Alimentario Puede ir ahí Yo creo que leche Tal vez leche Tal vez No me imagino Que otro producto Híjole Que otro producto Se podría meter ahí En ese remolque Quien sabe Sepa Pero Ah miren Aquí traemos a Melisa No me acordaba Aquí traemos Acompañante Saluden a Melisa Muy bien Muy bien ¿Cómo estás Melisa? Ya saben Que Que siempre Va bien callada Porque le da miedo Cuando grabo Videos ¿No? Pero Ya cuando no estoy Grabando No se calla Muy bien Miren Aquí viene un Futura Este creo que es un PB Un Irizar PB Creo No se Si si sea un PB Vamos a ver si Trae el letrero Por aquí A un lado Creo que si dice Ah no No dice No dice Amigos Creo que si es un PB No creo que sea El I6 Creo que Tienen las calaveras Diferentes Y el frente También Pero Muy parecido Tiene las calaveras Oh, miren, aquí tuvimos otro accidente fatal Híjole Siempre le pasa a esas camionetas Yo creo que salieron mal de fábrica Tal vez Uy, cuidado, cuidado Cuidado con el Charger, amigo Cuidadito que te choco tú Hermoso coche No te pares del todo Ay, no, híjole Me hizo parar del todo, es lo que no quería Pero bueno, como quiera Nos vamos ligeritos Así que no arrancamos tan lento Muy bien Este parece que trae ventanas Parece un avión, eh Están simulando como si fuera un avión Hasta traen la puerta Miren ahí, wow Qué raro Uh, miren las antenas, cómo se mueven Me encanta traer antenas Y traemos luz interior también Parece que Melissa va como que muy arriba, ¿no? Y yo Parece que voy más abajo, tal vez Y es que la palanca está muy arriba también Ha de ser muy cansado Traerla El brazo Todo el tiempo arriba, ¿no? Pero bueno Ha de ser divertido Igual que los moteros Que traen el manubrio Hasta arriba Aquí estamos pasando por Salinas de Gortari Esto Creo que es Jalisco, eh Creo que Ah, no, no se crean No, 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 no Salinas de Zacatecas, sí Sí, sí, sí Y ya vamos A cruzar Zacatecas Zacatecas Oh, yeah Uy, cuidadito, cuidadito Espérate, espérate Frenos, ayúdenme, por favor Frenos, ayúdenme Ayúdenme Muy bien ¿Qué pasó? Uy, un coche se cremó, eh Wow Está calcinado Está calcinado ese coche Híjole Totalmente calcinado Quién sabe Cómo demonios habrá quemado su coche Pero bueno Ojalá que se haya salvado Y ya solo faltan 100 kilómetros Voy a intentar grabar videos un poco más largos No sé, no sé No sé, rutas de 900 kilómetros O 800 Para que dure como cerca de una hora, ¿no? Yo creo que estaría muy bien Con ciertos cargamentos Y ciertas rutas Pienso que podría quedar muy bien Híjole, espérate, espérate Retarder Retarder Ayúdame Freno de remolque Freno de mano también Ayúdame tú Ahí Entre todos los frenos Al mismo tiempo Uy Segunda en vez de cuarta Unidad regional de seguridad Aquí en Zacatecas Muy bien Saltillo Durango Zacatecas Guadalupe Pues no, amigos Nos vamos por aquí Por la derecha Nah, no sé qué eran Es derecho, es derecho ¿Qué creyeron? Que me había confundido, ¿no? Que me había equivocado Y pum Vámonos a rodear 80 kilómetros No, no, no Vengo bien atento, amigos Ah, ya me acuerdo De cómo es Vía Nueva Ya, ya me acordé Sí, ya Ya sé cómo está Y aquí debería ir a 50 No a 100 Déjenle bajo Porque voy Voy muy rápido Muy bien Bienvenidos a Zacatecas Señores Gracias A A Y aquí atentos Porque aquí siempre me confundo Bueno no siempre pero Muchas veces me he confundido Por aquí mero Por aquí es Y vean aquí en el tablero amigos Traemos Lo ideal que todo trailero trae Aspirinas Perico Cigarros Traía por aquí creo que un Red Bull Ya se lo acabó Melissa y aventó el bote por la ventana Pero Uy, uy Cuidado aquí Cuidado con este que Lo siento pero no alcancé a frenar Tuve que Rebasar de forma Eh De emergencia Oh miren Que según esto ya vamos tarde Bueno Todavía traemos tiempo de margen Pero Que según esto ya Ya estamos Contrarreloj O sea Ya traemos el tiempo encima Pero Vamos a ver cuánto tiempo nos queda Una hora y media Una hora cuarenta y ocho Uy Una hora cuarenta y ocho Y voy a llegar en una hora y media O sea Ya no falta nada Treinta y cinco kilómetros Vean aquí Esta villa nueva O sea Voy a llegar en una hora veinte No miren El tiempo está bajando Súper rápido Miren ahí Abajo del camioncito Ahí en el En el gps Una hora ocho Siete seis Cinco Cuatro Tres Vean que rápido están bajando los minutos ahí Vamos a llegar súper rápido amigos Vean Estamos ganándole Un montón de tiempo al tiempo Que de hecho ya está sonando la música De De cuando llevas prisa No sé si ustedes la alcanzan a detectar Yo sí Está súper bajita Pero ya Ahí está la música Aquí está Llegando a villa nueva Vean Una hora y media de arresto O sea Cual prisa No Llegamos una hora y media antes Cual prisa Uy Cuidadito aquí Hay que frenar Sí amigos De hecho es más complicado Jugar con botonera Que sin botonera Es más complicado Atender Todos los controles En otra área diferente Pero bueno Si se trata de realismo Pues está bien Híjole Uy Cuidado Cuidado con la Explorer Uy Muy bien Llegamos a Villanueva Zacatecas Híjole A ver si alcanzo el semáforo Déjenme vuelo los topes Ahí está Vamos a pasar por aquí La llantita A ver si le atino A ver si le estoy atinando al hoyo Vamos a ver Uy casi Casi Un poquito más Para la derecha No sé por qué Hay gente que hace esto Que si tiene la posibilidad De pasar así Se pasan Por un lado Y no pisan El tope Con un lado Del coche Ah miren Ahí están los muebles Y todo Wow Esto no estaba así Uy Uy Eso no estaba así Eso lo modificaron Hemos llegado amigos Yo pensaba que sería un video largo Una ruta pues si Un poquito larga Verdad Pero Pero pues no Fíjense que no Fue tan larga Híjole A ver si no me piden Que lo acomodemos Allá atrás Ojalá que no Ojalá que no Oh Si Si quieren que lo dejemos Ahí detrás amigos Vean Aquí lo tenemos que poner Wow Vamos a aventarnos La maniobra pues Van a ver Como le voy a hacer A ver A ver A ver A ver Voy a sacar la cabeza Para hacerlo más rápido Abrimos el vidrio Vámonos A ver Híjole Va a estar dificilito Eh Espero Supongo que si A ver Espérate Espérate Vamos a pararnos ahí No hay nada por aquí Nada Verdad Miren aquí está el remolque Wabash Dura plate De 53 pies Échame aguas Melisa Por una vez En todos los viajes Haz algo Haz algo Y ayúdame Bájate Y échame aguas Híjole A ver A ver Cómo vamos De acá Supongo Que voy Bien Bien mal Wow Vean el remolque Cómo está abierto Ven Ok Ahí vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Cómo vamos por acá? Vamos bien Vamos bien Uy A ver Cómo voy de aquí Uf Casi rozamos la bardita Pero nada Miren Vamos bien Ahí vamos No pues no estuvo tan complicado No Ya ves Melisa Me hubieras ayudado Pero bueno Dice que no Que porque luego Los trabajadores De aquí la acosan Y con ese vestido Pues En una zona Así Una mujer Con un vestido Así Y así de arreglada Vean hasta trae tacones No pues Va Va a salir Se la van a acabar Con puros Puro acoso Uy Se la van a acabar Con la pura mirada Ahí está Vamos bien Así nomás quedo Amigos Me hubieras ayudado Melisa Pero bueno Ahí está Ya les traje Sus paneles Muy buena maniobra Muy buena maniobra Me aventé Vamos a ver Subimos el vidrio Ahí está Listo Melisa Vámonos a comer Y entregamos Bueno tú Melisa Solo me vas a ver comer Porque no hiciste nada No se crean amigos Vamos a guardar Vamos a guardar esto Y pues Así nomás quedó Amigos El Columbia Miren ya lo vaciaron Que rápidos Son estos trabajadores Este camión me gustó Mucho amigos Lo vamos a volver A estar viendo Me gusta mucho Porque En primera Pues es un Columbia Y en segunda Porque traemos A Melisa Y no cualquier camión Ella no se monta En cualquier camión Ella es muy especialita No con No en cualquier troque Se sube A ella le gusta Lo bueno Y miren Traemos aquí A Rex Al perrijo A nuestro perrijo Y pues nada amigos Vean el bastón Sote O sea wow Nos vemos amigos Happy trucking Melisa Vente pa'ca Vente pa'ca